En verdad me he escuchado decir muchas cosas, todas muy ciertas. Entonces yo decía, ¿qué? ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha cambiado? Desde que los docentes hacían la carta blanca en la Plaza de Nacho, en la Plaza del Congreso. Así, nadie puede negar que hay que hubo y hay un antes y un después. Podríamos decir en educación, podríamos decir en vivienda, podríamos decir en salud. Inicio no reconocer el trabajo del gobierno nacional. Podríamos apoyar otra cosa, pero no se puede negar esa mirada de patria solidaria que tuvo el gobierno nacional con nuestras provincias. Y es muy probable, es muy probable que la gente de la capital federal no la vea. De la misma manera que es muy probable que la gente de nuestra capital provincial no la vea. Pero hay que vivir en el interior profundo para saber lo difícil que es a veces. Yo no había tomado conciencia, pero me decía, la escuela primaria la hizo un gobierno peronista. Y es otro gobierno peronista quien viene a ser esta escuela secundaria en esta localidad. Y se da un libro, usted va a de retar, usted lo debe saber, pero este es edificio escolar número 17 que enamoramos desde que empezamos la acertura. Por lo que existimos en el quinto del año, que saludamos por organizar la canción, el único tema de la inauguración de tres de ellos. Uno en la Cusagasta de la Sierra, otro en Paseñejo y el de acá, en San Antonio. ¡Soy yo mismo! Porque vamos a ser sinceros. Nosotros, durante muchos, muchísimos años, antes de que viniera este gobierno nacional, a los ministros del gobierno nacional, con suerte, le conocieron la cara a Roberto de la Televisión. Jamás pisaba el territorio del interior con su vida. Y es más grande que se ve. Es más grande que se ve. Pero uno se sienta, que da al mismo espacio, de la patria, que algunos tanto se llenan hablando y mencionando. Pero la patria es esto. La patria es San Antonio de la Paz y la patria en capital federal. La patria es Rosario y la patria en la dorada de los hermanos. La patria es todo el país que da una rutina de paz.